Dolor Te amo, tu adiós me dio y también mató en mí la ilusión Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor Te amo, adiós amor te puedo decir Ya no hay rincón en mí, solo hay dolor Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor Te amo Quise amar, amar de verdad y solo recibí tu falsedad Nunca más volveré a querer, como a ti te amé Aquí en mi corazón llevo una herida cruel que no podrá cerrar nunca jamás dolor Tú te amo 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 Tú te amo